Así es, amigos de La Opinión Panamá, nos encontramos en compañía de Roy Arcia, pintor panameño, quien de los años 80 ha tenido el interés por la pintura. Cuéntenos, señor Roy, ¿cómo nació su interés por esta disciplina? Bueno, después de haber sido egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en los años 80, he venido haciendo un trabajo minuciosamente muy apegado en primera instancia a lo que es el folclor nacional, porque eran mis primeras tendencias de trabajar lo que era la Diablada de la Chorrera, de donde soy oriundo. Y precisamente las obras que tenemos aquí atrás, que solamente queda el residuo de las máscaras sobre las mujeres, es de ese antecedente, de ese trabajo que hicimos anteriormente sobre la danza. Hoy en día estoy trabajando lo que es desarrollando el desnudo principalmente de la mujer, y el año pasado tuve una gran muestra en esta sala, en la Galería Manuel y Amador de la Universidad de Panamá, referentemente y especialmente con la mujer negra. Ahora, estas modelos que están atrás no son tan negras, pero sigue siendo el denominador, el desnudo en cuanto al trabajo que estoy realizando ahora mismo. Como podemos observar en las pinturas, son mujeres, pero en su rostro llevan una máscara. ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente al elaborar tantos temas en base al tema folclórico, especialmente de los Diablos de la Chorrera, la máscara la he utilizado como un símbolo nacional, como simbología nacional en todos los trabajos que he hecho, porque mis trabajos realmente, aunque han sido un poco políticos anteriormente, los trabajos eran muy sociales, de problemáticas sociales, y siempre identificaba el panameño con la máscara del diablo. No como se piensa de que tengo, me han preguntado que si tengo una relación con el diablo, no ninguna, solamente que la máscara como objeto simbólico y folclórico, yo lo utilizo y lo introduzco dentro de mi obra. En este caso, las mujeres estas desnudas llevan una máscara folclórica. Bueno, estas fueron las palabras del pintor panameño Arcia. Y regresamos con esta información a los estudios.